Jesucristo, Jesucristo Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El grito de Pascua, el grito solemne, el grito de nuestros hermanos y hermanas de Emaús. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hermanos y hermanas, alegrémonos, regocijémonos, démonos prisa y aceleremos la historia. Queremos, hermanos y hermanas, llenarnos de entusiasmo, de alegría, de gozo, de júbilo, de intrepidez apostólica. En este tiempo de Pascua, que esto permanezca para siempre, hasta que Jesús nos mande a buscar, hasta que cumplamos nuestra misión en esta tierra, hasta que podamos decir con Jesús, todo se ha cumplido. Qué hermosa frase del hombre Dios en la cruz. Todo se ha cumplido. La humanidad ha sido redimida. La humanidad ha sido salvada. La humanidad ha recuperado su plenitud de gracia que había perdido con el pecado de nuestros primeros padres. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. Queremos acelerar la historia con la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas del mundo entero. Que se cumpla la frase de San Juan Pablo II, cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Y juntamente, hermanos y hermanas, queremos con la adoración perpetua, incluir, incluir el regreso del santo cenáculo en todas las parroquias y capillas. Proponemos a las seis de la mañana, todos los sábados, tempranito, se puede trasladar el Santísimo desde la capilla de adoración al altar mayor en la parroquia. Un grupo numeroso y terminar, hermanos y hermanas, con la santa eucaristía. Recomiendo, recomiendo encarecidamente esta práctica espiritual a los parroquios. Es un momento sublime de gracia, es un momento sublime de encuentro, es un momento sublime de interioridad, de crecimiento. Aquí está la plenitud de la gracia, está Jesucristo presente en la hostia consagrada, está la iglesia en el sacerdote, en su feligresía, y está la reina de los apóstoles, la virgen hecha iglesia, como dijo el seráfico Francisco de Asís. ¿Qué momento de gracia tan sublime, hermanos y hermanas? La presencia del Verbo de Dios, la presencia de la iglesia y la presencia de María Santísima. Aprovechemos este momento de gracia para vencer permanentemente las tentaciones del diablo, del mundo y de la carne, que quieren impedir nuestro proceso de ascenso interior hacia la santidad, hacia la iluminación, hacia el despertar. Aprovechemos este momento, hermanos y hermanas, es la plataforma que queremos poner, la plataforma que queremos poner para dar ese gran salto cualitativo, hermanos y hermanas. En este siglo XXI, que queremos que sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia, por el XXI de enero, démonos prisa y aceleremos la historia. La Biblia ilumina tu vida, hoy nos ilumina con un texto hermoso, el Salmo 46, verso 9. Salmo 46, verso 9, dice, Vení a ver los prodigios de Yahvé, que llena la tierra de estupor. Que belleza, hermanos y hermanas, y cómo no aplicar este versículo al tiempo litúrgico que estamos viviendo. La Pascua. Vení a ver los prodigios de Yahvé. Cuáles son esos prodigios, la pasión. Cuáles son esos prodigios, la muerte violenta de su Hijo. Cuáles son esos prodigios, la resurrección gloriosa de su Hijo Jesucristo. Cuáles son esos prodigios, el envío sublime, poderoso, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Cuáles son esos prodigios, la resurrección de los muertos. Cuáles son esos prodigios, los de la participación en la eternidad dichosa. Cuáles son esos prodigios, el caminar histórico de la iglesia católica, asistida por la fuerza operante del Espíritu Santo. Cuáles son esos prodigios, los santos y santas del pueblo de Dios. Vení a ver los prodigios de Yahvé. Y claro, hermanos y hermanas, la creación, el universo, la creación del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Alegrémonos, hermanos y hermanas, estamos celebrando el gran prodigio de la salvación de la humanidad. El gran prodigio de la Pascua, de la Ventora, de Cristo. Estamos celebrando ese prodigio, hermanos y hermanas. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y estos prodigios, hermanos y hermanas, llena la tierra de estupor, el asombro místico, el asombro contemplativo, el asombro que provoca la acción de gracias, el asombro que provoca la alabanza, el asombro que provoca la adoración a Dios y a nuestro Padre. Oh, hermanos y hermanas, y cómo no mencionar el gran prodigio de nuestros ser hijos de Dios, que provoca el asombro del águila apóstol, San Juan, evangelista, cuando dice, Mirad, 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 qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios y los hombres. Qué prodigio, hermanos y hermanas, ha realizado Dios con nosotros al llamarnos sus hijos y sus hijas. Adoremos a su Hijo eterno y amado, presente en esta hostia consagrada, y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita, María Santísima, y hagámoslo en espíritu y en verdad, diciendo, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy viernes hermanos y hermanas, hacemos nuestra oración, vamos a orar hoy hermanos y hermanas, por los jóvenes, nuestros jóvenes, juventud divino tesoro, para que los jóvenes vivan intensamente el hoy y el presente, presente con responsabilidad, con autenticidad, apegados a la verdad, a la justicia, a la responsabilidad, porque solo viviendo en la verdad, el presente, hacemos promisorio el futuro. Amado, eterno y adorado Jesús, queremos recordar aquel imperativo liberador que tú dirigiste a un joven muerto, el hijo de la viuda de Naín, tú le dijiste, joven levántate, tu amantísimo, eterno y adorado Jesús, cuantos jóvenes en un estado de muerte en el género humano, cuantos jóvenes en un estado de muerte en América, en Europa, en África, en Oceanía, o amantísimo, eterno y adorado Jesús, pronuncia ese oráculo, ese imperativo de vida, Jesús, en todos los jóvenes del mundo entero que están sumergidos en el consumo de drogas. o amantísimo Jesús, pronuncia, pronuncia ese oráculo de vida, Jesús, en todos los jóvenes del mundo entero que están sumergidos, amado Jesús, en el consumo de drogas, que sean liberados de ese flagelo mortal que daña su cerebro, su mundo emocional, su mundo espiritual y su mundo corpóreo. Libera a Jesús con el poder de tu sangre y de tu palabra. Libera, libera a Jesús con el poder de tu sangre y de tu palabra. A todos los jóvenes del mundo entero, esclavizados, por el consumo de drogas, pronuncia sobre ellos el imperativo de la resurrección y de la vida. Joven, levántate de esas drogas y sé libre en Cristo Jesús. Amén. amado, eterno y adorado Jesús, queremos presentarte a todos los jóvenes que no han encontrado su verdadera identidad sexual, jóvenes homosexuales, levianas. Amado Jesús, sobre ellos y ellas, pronuncia el imperativo de la liberación de la liberación, Pon orden en su cerebro, en su psiqui y que se identifiquen, oh amado, eterno y adorado Jesús, que se identifiquen conscientemente con su realidad corpórea, amado Jesús, con su cuerpo, que haya Jesús, una relación intrínseca, Jesús, entre la conciencia y su dimensión corpórea, Jesús. Que el cuerpo femenino de esas jóvenes se identifiquen con su conciencia de mujer y que el cuerpo masculino de esos jóvenes se identifique con su conciencia de hombre. Oh Jesús, ten piedad y misericordia de tantos jóvenes, ellos y ellas, Jesús, que no están viviendo su verdadera y auténtica identidad sexual, Jesús. Que no haya disfuncionalidad, Jesús, entre el cuerpo y la mente, Jesús. Pronuncia, pronuncia sobre todos los jóvenes del mundo entero, Jesús, que no están viviendo correctamente su identidad sexual, que la puedan vivir, Jesús. Joven, levántate, vive tu identidad sexual, deja esa relación de la relación joven con ese otro joven, de esa relación muchacha con esa otra muchacha, y que tu atracción sexual, muchacha, se oriente hacia un cuerpo masculino, que tu atracción sexual, joven, se oriente hacia un cuerpo femenino. Bendice, Jesús, a esos jóvenes, ten piedad y misericordia de ellos, atraelos hacia ti, amado Jesús, y que en ti encuentren en el sentido profundo de su existencia, y puedan vivir sin ofender tu divina majestad. Bendice, Jesús, a todos los jóvenes del mundo entero, a los que están en grupos, gangas de violencia, de muerte, Jesús, de robo, piedad y misericordia de todos los jóvenes, Jesús, adictos al consumo de la tecnología, Jesús, de la pornografía, de videojuegos, de violencia. Jesús, bendice a los jóvenes del universo humano. Bendice a los jóvenes, Jesús, que te conozcan a ti el camino, la verdad y la vida, que sean buenos hermanos, buenos hijos, buenos trabajadores, estudiantes. Bendice la inteligencia, Jesús, de los jóvenes, que la utilicen debidamente, Jesús, que aprovechen al máximo su tiempo para vivir intensamente su presente en la verdad y así construir un futuro promisorio. Amén. 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 María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, te consagramos a todos los jóvenes del mundo entero. Protégelos con el manto de tu pureza, amor, humildad, santidad, inocencia, sabiduría, conocimiento, ciencia, prudencia, para que los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne jamás tengan incidencia en nuestros jóvenes, ni en su presente, ni en su futuro. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Amén. 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 Amén.